Alex Fransion Uno D.N. en la casa Dos Esto es alta tensión Tres Dani, Dani, Lux En the house ¿Dónde están las mujeres que rebotan? 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 Suave, bandida Tú sabes Tú ya sabes que te gusta Suave, bandida Tú sabes Tú ya sabes que te gusta Hoy van a ver cómo ellas lo motivan El que se avienta, el que se atire Ellas lo liquidan No nos importa Siempre caminamos con la torta O se comporta o lo comporta Todo lo que digo es porque ellas se rebelan Tienen su potencia fulminante Son sus velas Todo lo que digo es porque ellas se rebelan Tienen su potencia fulminante Son sus velas No la provoque socio, ella no es tonta No la provoque socio, no son tonta Tienen todo listo a cualquiera se la monta Los cielos en la pista Mientras dio fulminante ¿Dónde están las mujeres que rebotan? 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 Suave, bandida Tú sabes, tú ya sabes que te gusta Suave, bandida Tú sabes, tú ya sabes que te gusta Suelta Rebota, rebota Yo, ellas son la muchachota Rica y apretadota Cuerpo de sirenota Cuidado con la chota Porque andamos con la chica poderosa Yo, soy de la yeca Quiero que la vean como ellas se menean Como se sueltan Como se despiertan Siempre reboteando Ella forma su respuesta Gracias, Dani O se aumenta Yo Rebótame en la pista Y en la discoteca Para comerte completa Vamos, pégalo como paleta Nosotros somos los buenos Y los otros son los grecas Yo Suave, tranquila Tú sabes, tú ya sabes que te gusta Suave, tranquila Tú sabes, tú ya sabes que te gusta ¿Dónde están las mujeres que rebotan? 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 Suave, bandida Tú sabes, tú ya sabes que te gusta Suave, bandida Tú sabes, tú ya sabes que te gusta Jaja, esto ha sido masacre musical Yeah, aquí Dani Luz Con Alex Productions Produciendo música Ya tú lo sabes Esto es alta tensión